Vamos a comenzar con la siguiente batalla de la tarde Si es que Sense intenta usar a su Ike, será Ike contra Sonic Caso contrario podría usar a cualquiera de los otros personajes que ha estado intentando minear No sabemos si lo ha logrado Pero entre sus opciones tiene a Cloud y a Ryu Pero vamos a ver si al final decide por ir con Ike Yo creo que debe ir con Ike Yo creo que Aiga a pesar de ser lento tiene un alcance que podría probar ser una ventaja en contra de Sonic Bueno, agregando a esa lista que tienes también agregaría a Capitán Falcon que también lo ha jugado Juega un poco digamos regular pero no lo saca tan seguido Pero si es también muy bueno Si, es como Ike Y bueno, al final se decidió por sacar a Ike Que yo creo que es el mejor personaje que tiene ahorita Essence Y contra un Sonic que es Japs Ahorita estamos en la parte de lo que es el baneo de Stage Y están diciendo más o menos dónde elegir Sería quitarlos, o sea lanzarlos fuera del del stage Y tratar de leerle con su... Con su APB Ese trampolín lo puede perjudicar bastante Debido a que su recovery Es muy muy limitado Y esa sería una clave Y también obviamente mantener su espacio Porque hemos visto que hay Sonics En Estados Unidos que juegan defensivos Y han tenido grandes victorias Y esto no puede ser una excepción El 50-50 Que no le favorece a Hubs No logra escoger la mejor opción Pero sin embargo Hubs está defendiendo bien Está acumulando daño a Scent Ya ambos están en 100 y 70 Es una buena oportunidad para que Hubs Use el Rage a su favor Porque el poder del Rage más La velocidad de Sonic pueden hacer que logre Conectar unos golpes bastante Significativos y lo ayuden a voltear La torta de este match Ahora ambos Están manteniendo su espacio, ninguno se atreve a entrar ¡Oh! Muy buen backer Por parte de Scent Que acaba con el primer stock de Hubs Hubs va a tener que Uy No le falla el 50-50 a Hubs Hubs tiene que tratar de Entrar más Si es que quiere acabar rápidamente con ese stock O puede optar por jugar paciente Hubs es Forward es más por parte de Sonic No un Air Dodge Que le perjudica Scent parece que ya está en su zona de confort Logra Conectar varios Fairs Intenta usar un Neutral B Hubs no cae en la trampa Down Throw Hubs logra escapar a toda costa Porque hay que estar que presiona Y presiona al pobre Sonic Ese es Down Throw Si no me equivoco No Down Throw Ese es Down Throw por parte de Sonic No logra conectar En cualquier momento Un espadazo de Ike Puede acabar con El stock de Sonic Y este match Uh Muy buen Down Smash Por parte Oh Muy buen uso del trampolín Muy buen uso del trampolín Por parte De Sonic Para poder quitarle ese stock A Ike Pero sin embargo Ike todavía tiene todo un stock completo Dash Attack Por parte de Ike Ya está en porcentaje de peligro El Sonic De Hubs Uh Diecinueve daño con ese No 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 Essence vio venir ese Ese Down Air Lo vio venir desde su casa Se preparó ¿Qué opinas? Essence 1 Hubs 0 Eh Yo creo que debería calmarse un poco Jubs Puede entrar mejor Eh Usa Usar mejor la velocidad De Sonic Y no regalarse tanto con el Saiby ¿No? Porque los errores más que nada Han sido por el Saiby Que ha logrado Ya Ahora los contentos Todos los inusiones Están cuidados Y es No perdón Los inusiones No hay que ir a Contrarme que son Light Likes De Tabasiti Dark Sun Vamos a ir en la conservación Nos vemos en 4 Las 40 3, 2, 1, ¡go! 3, 2, 1, ¡gol! Seguimos entonces con la batalla entre SENS y HAPS La gente con sus comentarios en el stream Y nos fuimos a Laylat Ahora, yo no creo que Laylat le convenga a... Oh! No! 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 ¿Qué es lo que va a suceder? Realmente un rompecorazones para cualquiera Sinceramente no sé qué hacer Creo que se arriesgó demasiado con el stage Yo creo que Laylat es un stage que es 50-50 Y bueno, digamos que el stage no le conviene a Ike Para nada, creo, por el recovery que tiene Sonic, o bueno, Japs quiso aprovecharlo Pero parece que le salió todo mal, ¿no? Pero bueno, esperemos que a ver si se podría recuperar Porque nada está perdido Pero bueno, vamos a ver todavía la pelea ¡Oh! ¡Muy buen spike por parte de Haps! Le leyó ese side B muy bien Lo timeó muy bien, pero igual se acabó la batalla Ha ganado Essence Pero igual hay que resaltar ese muy buen spike por parte del Sonic de Haps Si no hubiese perdido ese stock al inicio Otra tal vez hubiese sido la historia ¡Está haciendo fin!